Hola, mi gente bella, bienvenidos a este nuevo video de mi canal. Estoy de verdad sumamente feliz porque hace mucho que no hacía un video de tutorial. Me había como especificado un poco más en mis viajes y todo eso. ¡Volvieron los tutoriales! ¡Un aplauso! La verdad es que no había podido hacer este tipo de videos porque entre mudanzas de país a país y compromisos de trabajo y estar del tingual tango por todos lados, no me había dado tiempo de poder sentarme y hacer un video como este. Agarré un tiempito para hacerles este video porque es una de las peticiones más solicitadas en mis redes sociales. Y bueno, sin más ni más, voy a empezar porque luego me dicen que son muy largos y que... ¡Vayan, van 20 minutos! Este video se va a tratar acerca de mi rutina para desmaquillarme la cara. Les voy a contar un poquito de los productos, de la rutina, de cómo hacerlo, etc. Para mí es súper importante desmaquillarme. Creo que en mi área de trabajo como artista, la cara es como tu instrumento de trabajo. Entonces tienes que tratar de cuidarlo, consentirlo, apapacharlo, tratarlo bonito. Y pregúntenselo a cualquiera. Actor, hasta los actores, hombres, también se cuida su cara. Y el que diga que no lo hiciera. Sinceramente tengo que decir que mi cutis siempre ha sido muy bueno y agradecido conmigo porque yo no soy de las que van a los grandes almacenes carísimos estos a... No voy a comprar la crema de 700 dólares. No, o sea, yo nunca he usado así como productos carísimos. Y cuando son productos que sí están un poquito más altos de precio son porque de verdad son muy buenos o porque sí me los han recomendado demasiado, así como que es milagroso. Pero de ahí en fuera intento usar como productos bien al alcance de mi mano que se pueden conseguir en cualquier tienda de supermercado. De verdad que para mí es como regla primordial desmaquillarme. No importa a qué hora termine mi grabación, a qué hora termine mi presentación. Siempre puedo llegar literal amaneciendo. Creo que extrajé un poco porque nunca llevo amaneciendo a mi casa. Puedo llegar súper, súper tarde y siempre es algo como religioso para mí desmaquillarme. No solamente porque trate de cuidar mi cara y mi piel y todo eso, sino porque pienso también que es un poco incómodo dormirse ahí con el rimel, así como que siento que uno no descansa, como no sé, no sé, se me hace muy, muy terrible dormirme maquillada. Así que chicas, no lo hagan, no se duerman maquilladas. Esa es una de las peores cosas que ustedes pueden hacer en la vida. Los poros se tapan porque la piel necesita respirar. O sea, Dios nos creó perfectos a todos los seres humanos y el maquillaje solamente es como una herramienta para hacernos sentir un poquito más seguras, más felices, pero no es porque realmente lo necesitemos, sino porque somos unas vanidosas todas las mujeres y acéptenlo, señorita, sí, somos vanidosas. Bueno, como el maquillaje no es algo que pertenezca a nuestro cuerpo, pues obviamente los poros en algún momento van a querer respirar. Entonces, si no te desmaquillas, lo único que como que tu pielecita se traga es ese maquillaje. Por eso salen puntos negros, por eso salen barritos, por eso salen todas las cosas que salen, muchachas. Además de que yo creo que cuando te dejas el rimel se te caen más rápido las pestañas. Yo amo tener las pestañas largas, intento cuidarlas bastante y el rimel yo no creo que sea una buena idea tenerlo o mantenerlo durante todo el tiempo. En mi caso, cuando yo no tengo grabaciones, presentaciones o algún compromiso, yo no me maquillo ni me toco el cabello. ¿Por qué? Porque cuando estoy en una temporada de grabación de novela o que tengo que estar arreglándome todos los días, pues imagínense, es literal quemar mi pelo todos los días durante un periodo de medio año que se graba una novela de maquillaje. Lo mismo que empezamos a las 6 de la mañana, terminamos hasta las 10 de la noche. A mí me tocó grabar largas jornadas en Colombia, por ejemplo. Entonces, siempre que puedo le doy un descanso. Cuando no es necesario maquillarme ni tocarme el pelo, no lo hago. Ya vamos a empezar con los productos que uso y quiero aclarar que ninguna de estas marcas me pagó para promocionarlos, así que... Bueno, si les gustó mi promoción, call me. Y bueno, voy a empezar con los productos. Uno de mis más grandes secretos y se los voy a compartir aquí, muchachos. Yo toda mi vida me he desmaquillado con vaselina. Este producto mágico me lo enseñó a usar mi mamá. Yo no sé ni siquiera por qué me lo recomiendo, porque yo me acuerdo que se desmaquillaba con aceite de bebé, pero esto es como... Dios, si yo no tengo vaselina en mi vida para desmaquillarme... Literal muero lento. Y además, viendo reviews y todo, me he enterado de que la vaselina ayuda mucho a hidratar y a que tus pestañas se mantengan larguitas y preciosas. Entonces, yo creo que es por eso que tengo las pestañas bien largas. De verdad, toda mi vida me he desmaquillado con vaselina y nunca me he puesto nada en las pestañas. Muchas de las chicas me han dicho que no les inspira confianza desmaquillarse con vaselina porque tienen miedo de que les salgan barritos o las famosas perrillas que se conocen vulgarmente. Pero eso es solamente un mito porque yo les puedo decir que durante todos estos años que me he maquillado y que he usado esto, que he sido desde el principio, nunca me ha salido una sola perrilla, un solo barrito. Y al contrario, creo que eso ha ayudado mucho a que no me salgan como arruguitas porque es que te mantiene de verdad hidratada. El segundo producto es... Agua micelar es esta de Garnier. Yo la verdad uso cualquier líquido para desmaquillarme la cara. O sea, la vaselina es para los ojos y el agua micelar es para la cara. Nunca en la vida me ha gustado usar vaselina para desmaquillarme la cara. O sea, siento que me queda grasosa, mi piel es mixta, o sea, que esta zona siempre está grasosita. Entonces, para mí esto es como... No, 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 no me gusta. Entonces uso agua micelar. En este caso tengo la Garnier, pero cualquier líquido, incluso aunque tenga un poquito de aceitito como la Pons, pero en este caso estoy usando Garnier y a mí me encanta el agua micelar. Es súper fresca, te mantiene la cara súper hidratada y obviamente tienes que buscar el agua micelar que sea para tu tipo de piel. Por ejemplo, en este caso estas pieles mixtas, grasas y sensibles. En el caso de las chicas que tengan la piel seca, también hay aguas micelares específicas para la gente que tiene piel seca. Y por último, pues tenemos los algodoncitos o almohadillas de algodón. Estas son como de Quaid, las compré en Walmart y son buenísimas. Es como un algodón en forma circular, aquí lo ven. Es lo único que necesitamos para nuestra rutina de desmaquillarnos. Es muy sencillo y bueno, acompáñenme a desmaquillarse conmigo para que les muestre un poquito de cómo es todo este proceso. Yo agarro como un poquito de vaselina, solamente un poquito. Un poquito de vaselina. Y empiezo a aplicarla sobre el ojo de esta forma. Obviamente a todo el mundo le da muchísima risa cuando yo me desmaquillo porque parezco mapache. De hecho, en la reina de la canción, mis compañeritas se rían muchísimo de mí porque parecía que me había golpeado alguien el ojo. También intento de que con la uña como que rasco un poquito para que se quite el exceso, los grumitos y todo lo que tiene de más de rímel la pestaña. ¿Vieron? Parezco mapache que me golpearon. Esto es a lo que me refería. Obviamente, chicas, van a hacer la burla de muchas personas cuando las vean desmaquillarse. Pero no me importa porque a mí me encanta mi vaselina. Listo. Yo este exceso lo que hago es limpiármela con el propio algodón que voy a usar. Pero si ustedes gustan usar como un kleenex o algún papelito aparte, está bien. Y ya después como que lo doblo y empiezo a hacer este movimiento. Intenten hacerlo bien suavecito. No se maltraten porque eso es bien importante. Y van a volver a limpiarse el ojo ya ahora con un poquito menos de la vaselina. O sea, no se echen las platas porque de verdad les va a ser muy difícil desmaquillarse. No saben cómo me choca recibir llamadas spam diciéndome de anuncios de que mi tarjeta se ha expirado y no sé cuánta vaina falsa. Ok, ya está la segunda. Y con el otro ladito que aún sigue medio limpio, nos quitamos el resto. Listo. Ya quedó nuestro primer ojo. Como se pueden dar cuenta, aquí está todo el maquillaje que usamos. La máscara Rimmel o como lo conozcan en su país. Obviamente, para el siguiente ojo voy a ocupar la parte de atrás. A mí no me gusta mucho gastar así como 20 mil algodones porque siento que es totalmente innecesario. No lo hago porque yo quiera no gastar. Pero es que la verdad siempre he sido como bien ahorrativa. Mi mamá me enseñó a ser bien ahorrativa. Y si no es necesario que ocupes un millón de algodones, pues no los uses. Fierta en el ambiente, señorita. Empezamos a ver el ojo de luchador en la lona. Y bueno, cuando ves tu ojo así, te estás dando cuenta de que ya te quitaste de verdad muchísimo, muchísimo. Miren el dedo. Es muchísimo lo que ya te quitaste. ¿Tenía? Y nos falta otra para que quede bien, bien limpio. Listo. Ya me desmaquillé los dos ojos. Aquí está en un mismo algodón el de un ojo y el del otro. Y vamos con la cara. Para la cara yo uso muchas veces dos algodones, dependiendo de qué tan cargada esté la base. Pero si no tengo mucha base ni estoy muy cargada de maquillaje, nada más uno. Agarras el agua micelar y mojas como el algodoncito. Y cuando veas, o sea, como que ya el algodón absorbió el agua micelar, puedes empezar a desmaquillarte la cara. Porque si lo dejas medio seco el algodón, muchas veces te suele raspar y se siente feo. Puedes empezar por el lado que quieras, pero a mí siempre me gusta empezar por el derecho. Después la nariz, después el otro lado, alrededor de la boca, la frente. Siempre hago como esta forma de té. Así, ya quedó. Ok, este lado ya lo ocupé para toda la cara. El otro lado que aún está limpio, lo ocupo para limpiar las pestañas, o sea, el color que me puse, pues. Limpiar un poquito el exceso de vaselina. Y al final, la boca. Y ya por obsesión mía, me vuelvo a dar otra pasada. Muchas veces también uso maquillaje en el cuello, entonces me gusta como limpiar toda esta parte. Incluso como un poquito detrás de las orejas. Hemos quedado completamente desmaquilladas ya. Es súper sencillo, de verdad, chicas. No les quita nada de su tiempo hacer esta rutina de desmaquillarse. Y les va a mantener la piel súper sana, súper bonita. En este caso, no es tan para saberlo ni yo para contarlo, pero estoy en esos días de las señuelitas que pasan, tenemos donde estamos medio locas y medio sentimentales. Obviamente por eso tengo varios barritos. O sea, uno aquí, ayer me salió uno acá, pero ya se desapareció. Luego tenía otro aquí, pero ya es una costra, etcétera, ¿no? Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que mis productos les puedan ayudar. A mí me han servido demasiado y me parecen maravillosos. No los cambiaría por nada del mundo. Obviamente después tengo otra rutina como para lavarme la cara, las cremas que uso. Así que si quieren ese video, pónganlo aquí en los comentarios y yo con mucho gusto lo haré para todos ustedes. Suscríbete aquí en la cajita roja donde dice suscribirse para que cuando saque un nuevo video o lance un nuevo video en mi canal, pues seas el primero en enterarte. Te notifica y ya no tienes que andar como buscando mi nombre, sino que te aparece enseguida cuando subo el video nuevo. Comparte este video con tus amigos, con tus amigas, con la gente que conozcas. Dale like al video si te encantó, si te gustó, porque a mí me pareció preciosísimo. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales que son Instagram y Twitter, arroba Sandra Itzel y Facebook Sandra Itzel. Los espero en el próximo video de mi canal, no se despeguen. De verdad muchísimas gracias por todo su amor, por todas sus bendiciones, por todo el cariño que recibo de ustedes. Espero tener este canal por muchos, muchos años más y que ustedes puedan seguir siendo parte de esta gran familia que tanto quiero. Espero serles de ayuda y bueno, eso intentaré hacer en estos videos próximos. Darles como mis truquitos de belleza y que al menos a mí me han funcionado bastante bien. Los amo muchísimo, muchísimo. Les mando demasiados besos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Los espero en el próximo video de mi canal. Bye.